chicas por aquí estamos ordenando un poquito la cena este tengo literalmente un desastre saque todas las cosas del de esta parte solamente voy a ordenar este cajoncito de aquí tengo estos este cómo se llama como organizadores estos de tela los compré en hobby lobby si no me equivoco aquí adentro tiene como plástico y afuera de tela voy a tratar de organizar por aquí los snacks de mateo los dulces bueno no sólo de mateo sino de todos barritas de granola estos de acá y bueno miren por acá tengo chocolates y dulces mexicanos entonces bueno voy a tratar de organizar un poquito por aquí también quiero hacer unas quiero hacer unas fresas con chocolate voy a ver si me voy a comprar fresas ahorita a aldi para hacerlas con chocolate no tengo no sé cómo organizar estas las papitas no tengo idea de cómo es la mejor opción de de guardarlas porque se ocupan un montón de espacio no sé cómo no tengo ya cómo organizar eso es lo que más más batalla ahorita pues bueno miren por aquí tenemos pulparindos y estos también los voy a sacar para poderlos organizar la veo unos unos organizadores ya los voy a sacar y les muestro cuáles son para que ustedes este los vean bueno miren tengo este que es una aquí tengo uno que es para poner los huevos y este es el otro de la parte de ese de los huevos pero este lo vamos a utilizar para poner las bolsitas de este esto de los snacks voy a ver si es que aquí me alcanzan eso les digo que esto esto es lo más difícil no sé cómo organizarlo no 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 sé cómo poner todas estas cosas aquí entonces esto es lo más más difícil para mí tengo este otro y aquí voy a poner todas mis pues las vitaminas ustedes pueden poner algo así como las vitaminas o también tengo este que es uno de estos leyes y susan se llaman entonces aquí es mejor que las los frascos así los que son pues para los esquineros verdad esto es lo que voy a utilizar mejor para poner aquí todos los las vitaminas y todo lo que lo que voy a ir utilizando aquí entonces miren ahí está y se lo puede mover así y podemos es más fácil para saber qué cosas tenemos porque si no se va a hacer un relajo eso por ahí ahora tengo este aquí creo que vendría bien no sé las cositas como estas de aquí voy a traer creo que tengo más abajo las voy a ir organizando aquí o pueden poner también otras como si los dulces y eso pero eso creo que lo voy a ir poniendo en otras más tengo esto que es mi mayor dolor de cabeza porque no tengo idea cómo organizarlo lo voy a ir poniendo ahí y miren este de aquí se llama chulpi es maíz de ecuador está buenísimo 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 y bueno voy a poner eso lo voy a meter aquí para que esté cerrado mejor bueno por aquí este voy a cambiar voy a poner estas las barras de granola y eso en este de aquí porque estos no sé no como que no me convencen mucho porque miren se doblan y estas permanecen como más paraditas entonces aquí en el otro en este que les mostré voy a dejar los esos snacks ahí y estas no sé en qué en qué las puedo utilizar creo que voy a poner aquí el fresco como que los granos porque no tengo suficientes de estos otros organizadores de aquí me encanta miren todo esto de aquí todos estos los compré en walmart y este de aquí lo compré en target hace un tiempo y los pegué miren se ven súper bonitos aunque estos también traen sus etiquetas para escribir como arroz harina así pero es que estos se ven mucho más bonitos obviamente no hay de pasta y todo en tejas y así pero se ven se ven más bonitos entonces pues bueno ahí vamos dando dándole la forma voy a poner aquí las las el ají este bueno o el chile que es obviamente así es el nombre aquí lo voy a poner también en esta bolsa de acá para que esté o voy a poner en otra ziploc este está aquí en citó también lo vamos a ir poniendo por ahí vamos a vamos a ir organizando no creo que éste alcance en esta de aquí creo que vamos a tener grande bueno ya creo que voy cambiando como 100 veces las cosas mejor decidí poner las granolas y esto aquí y me encantan estos porque miren se ve lo que tiene a diferencia de estos de aquí que pues no se logra ver qué cosas son entonces bueno aquí voy a organizar los dulces así tal cual tratar de organizarlos todos bonito unos chocolates que tenemos por aquí y ya sabemos que está la bandeja blanca tiene los dulces esto es una gran tentación aquí en la casa entonces y en esta voy a llenar el resto voy a llenar voy a voy a voy a traer más cositas de abajo para ponerlas aquí me parece que mejor quedó así y este el resto si lo vamos a tratar de acomodar como como está verdad porque si se me va a hacer un poquito más difícil tratar de ponerlo como yo quería pero pues bueno aquí ya no hay nada pasé estas galletas a esta bolsita a ver si es que por ahí alguien se las quiere comer con un rico café y bueno por aquí tengo maní y algunas otras cosas entonces vamos a ver vamos a sacar esto de aquí que ya ya no necesitamos bueno miren hay más omenitos que doy a esto puse los snacks aquí aquí están unas galletitas aquí están los candies quiero poner aquí que están los dulces los polvos del gimnasio todas las vitaminas las organice aquí estas papitas pues obviamente se van a quedar aquí este y ahí arriba puse las cosas pues con las que obviamente cocino que son granos chiles aquí hay unas bolsitas como así que se ocupan como de canela y cosas así de esencias pero que son en ramitas y eso aquí tengo algunas otras cosas también que son para cocinar y bueno por aquí voy a tener esto que limpiar ya al ratito y ahorita aquí voy a dejar esto porque me voy para Aldi a comprar las fresas para ponernos a hacer este las fresitas porque pues bueno tenemos una convivencia con unos amigos entonces quiero llevar esas fresitas también y pues vámonos para Aldi mis chicas vamos a ver que ojalá encontremos unas fresas que estén buenas sabrosas para ver el pozo bueno miren este voy a poner aquí en esta en este bowl de agua voy a poner un poco de sal ya fui a Aldi ya compré las aquí las fresas entonces yo he visto que cuando quieren lavar súper bien las fresas aparte de ponerlas en vinagre y les ponen como un poco de sal para que se laven bien o como que para que salgan las bacterias yo no sé pero las daban ahí entonces vamos a probar esto a ver que tan cierto es que lo dejan ahí por unos cuantos minutos y mientras tanto que esto se se salen todas las bacterias vamos a a hacer el chocolate súper rápido bueno entonces vamos a meter esto aquí en el microondas 30 segundos movemos 30 segundos hay que procurar siempre estarlo moviendo porque si le ponen mucho tiempo y no lo mueven este se les va a quemar el chocolate entonces bueno miren ahí ya está ok entonces ahora sí entonces miren voy a usar este este está así de este color porque lo utilizo para para hornear pero como es de plástico entonces me ayuda a que se a que se se despegue la cosa esta de las fresas más rápido no sé si se esté viendo pero ahí miren creo que tengo que calentarle un poquito más el el chocolate listo ahora sí esto es súper fácil y súper rápido solamente hay que tener un poquito de cuidado al al agarrar los de la de las ramitas de arriba porque suelen romperse entonces no queremos eso ok no me van a quedar tan fancies como yo quiero pero miren ahí está se caen se meten estas entonces hace falta más chocolate aquí un bowl más más lleno de chocolate pero hacemos lo que podemos que voy a derretir más chocolate este chocolate lo compré en Aldi son las barritas más grandes que hay para chocolate para derretir haya personas que les gusta los que vienen en como tipo esferitas no esferitas que hablo como tipo moneditas a mí me gusta yo prefiero esta de aquí cuando ya vean que el chocolate no se quiere pegar bien a las fresas es porque ya se está enfriando entonces toca volverlo a calentar así igual poquito no mucho tiempo y listo ya tengo antojo de comerme todas las fresas amo las fresas con chocolate las amo ok voy a calentar más chocolate para seguir haciendo estas miren vienen así ahora que los pusimos aquí los vamos a calentar dos más porque tengo muchas fresas entonces vamos a poner vamos a calentar más chocolate bueno mis chicas esas fresas nos quedaron estupendas bueno hoy me hice unos unas ondas vamos a ver cuánto tiempo me dura si no pues este ya me voy a planchar el cabello me hice estas ondas con esta de aquí que es la de nexus es una espumita súper buena esta y bueno me quedaron bueno y ahorita ya están ya casi ya están desechas me voy a si como les digo si ya no aguanto pues me voy a planchar ya no sé qué más me voy a hacer pero creo que se me ve hasta la cara un poco más redonda con las ondas pero están bonitas y están bien fáciles de hacer solamente con esa espumita este y la secadora súper súper fáciles y pues así me ahorro un montón de tiempo en estarme planchando y no me meto tanto calor en el pelo porque casi todos los días me plancho entonces pues sí ahí vamos a ver si es que en este verano nos hacemos más solo que si se ve no se ve el cabello así como sueltecito como brillante sino que si se ve súper tieso porque pues está con esta cosa y no se nos ve tan tan suelto pero bueno otro día me voy a hacer las ondas con la plancha o con la tenaza esa de tubito que también es súper fácil y ahí queda pues como más como más suelto más sí más libre más se ve más sedoso pues pero bueno así que bueno mis chicas muchas muchas gracias por acompañarme este ratito en arreglarla la cena así ese cajoncito pequeñito que arreglamos poco a poco vamos a ir arreglando más y pues sí esas fresas como les digo luego les puse un palito ahí para poder darles la vuelta más fácil y si se me hizo más sencillo que estarlas agarrando solamente con la mano porque se me salía la ojo ustedes veían pero pues bueno ya ni modo así que pues bueno gracias por acompañarme en este día muchas muchas gracias este por estar suscritas al canal y nos vemos en mi próximo video besitos adiós chau